El amor se paga con amor Y tú no quisiste comprender Que el amor se paga, que el amor se debe Que el amor no se puede regalar El amor se paga con amor Y al hacer sufrir hay que pagar Con llanto en los ojos, si amor se debe Que el amor no se puede regalar Ahora me debes tú Lo que te di de más Ahora te toca a ti Sufrir como lo hice yo Por ti el amor se paga con amor Y al hacer sufrir hay que pagar Con llanto en los ojos María, mamá Es tu nombre y tal vez no sabrá Te prefiero que te llames tan solo María, María, mamá María, mamá Me pregunto qué secreto tendrá Que me gustan más de todas las otras Marías Que yo conocí María Elena, María Bolón María Cristina, María la amor María, mamá María, mamá No sabes qué dichoso me hará Si me dices que eres mi amigo María, María, mamá María, mamá María, mamá María, mamá María, mamá Me pregunto qué secreto tendrá Que me gustan más de todas las otras Magia blanca tú tienes Me has hechizado a mí Con tu mirada coqueta Con tu manera de hablar Cuando pasando caminas Todos te admiran a ti Porque eres así Fíjate en mí No me hagas sufrir Oh, magia blanca Magia blanca que me embrujo Magia blanca tienes tú Me haces rogar Con tu castigar Linda mujer divina Llena de encantos mil Sabes que eres hermosa Y a todos quieres rendir Yo estoy dispuesto a humillarme Mi esperanza Mi esperanza Y ahora qué Te vas a hacer Mi amor se interesó por otro amor Me equivoqué Con tu querer Pensaste que yo iba a volver Otra vez Otra vez Y ahora qué Y ahora qué ¿Qué vas a hacer? Por fin he conocido el amor De otra mujer Sin interés Jugaste y perdiste esta vez Has caído En tu telaraña Tu propia telaraña Aquella que dejiste para mí Viene a mis recuerdos El pasado Y los compañeros del ayer ¿Dónde fuimos juntos Tan felices Hablando del futuro por hacer? ¿Qué tiempo tan feliz Te nunca olvidaré Y la canción alegre del ayer? Por nuestra juventud Tan llena de inquietud Tuvimos fe y deseos de vencer La, 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 la La, 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 la La, 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 la Pero encadenados A la vida Pudimos Conocer la realidad A veces Nos... ¡Rajú! ¡Rajú! En la mañana Tuviera yo un martillo Y por la tarde Pudiera martillar Rompería las barreras Rompería las cadenas Para liberar al mundo En un abrazo de hermandad Ay, sí Tuviera yo un martillo Uh, 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 uh Un himno de alegría, cual mensaje de esperanza y fe, amor y religión, ay sí, subí una campana. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. El dulce canto de un sorzal, la sombra vieja de un parral, en el placer de conversar. En el abrazo que se da a un amigo que se va, en el luchar y dramatar. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad. En ese niño que vendrá, en ese beso que se da, en el amor y la amistad.